La Procuraduría alertó el alto riesgo electoral en ocho departamentos. En Antioquia, la MOE habla de seis municipios, dos de ellos con riesgo alto por la cantidad de cédulas inscritas. Preocupa a la MOE el posible delito de trashumancia o trasteo de votos, sobre todo en los casos del Valle de Aburrá, donde la ciudadanía habita e interacciona entre municipios. Se ha discutido en el pasado la forma de detectar sobre los posibles casos de trashumancia en municipios que son conurbados como los de esta subregión, porque hay una ciudadanía que vive en un lugar y pueden estar trabajando y estudiando en otro municipio. Asimismo, son municipios con un alto grado de proyectos urbanísticos que estimulan las mudanzas de la población. Se cree que el aumento de inscripciones en Briseño, Mutatá y Vigía del Fuerte se debe a las circunscripciones especiales para la paz, por las que se elegirán 16 representantes de las víctimas ante la Cámara. Lo que pudo ocurrir es que con el proceso de cedulación que estuvo adelantando la registraduría durante este periodo, las personas se animaron a inscribir su cédula en un puesto de votación rural, o que los de cabecera pasaron a los puestos rurales, o que personas que no habían votado antes en el pasado se animaron a ser parte de este proceso. Mutatá pasó de 350 personas inscritas en 2018 a 560 en 2019 y a 1.070 en 2022, un incremento cercano al 100% en las cédulas inscritas. Envigado y La Estrella están en la lista en grado medio de riesgo electoral. ¡Gracias!